¡Oh, si das, eh! Cuando él levanta sus manos Es hora de denunciar Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás llorando, alaba No importa, alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camino